Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡A la Madrid! Un saludo a todos compañeros blauranas, muchos de ustedes me han pedido que hable del fichaje de Mbappé por parte del Madrid. Y es que veo que en el entorno Barça hay cierta polarización en cuanto a que algunos se sienten intimidados, mientras que otros tratan de restar la importancia al movimiento. Desde ya quiero decir que este video se dividirá en dos partes. Primero explicaré qué me causa gracia del fichaje de Kylian por el Madrid, y luego daré mi opinión como barcelonista y cuál considero que es la postura que deberíamos tomar con respecto a este fichaje en función al historial de este tipo de casos. ¡Hijo de puta! ¡Mbappé! 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 Para dejarlo claro desde un principio, deportivamente hablando, nadie en este canal, y creo que en ningún otro sitio, le quita mérito a la calidad de Mbappé como futbolista. Creo que a día de hoy es el futbolista más determinante del mundo, por su velocidad, por su calidad y sobre todo por su pegada. Obviamente llega en el mejor momento de su carrera, literalmente entrando a su prime. Eso, dejarlo en claro. Ahora, tampoco podemos olvidar que ha estado 7 años burlándose del Madrid y lo ha estado utilizando para sangrar al jeque. Es que claro, ahora te lo venden, ahora lo veo al Marc, a Las, a Chiringuito y a los demás madridistas en permisos de internet, celebrar el fichaje como si viniera alguien que les hubiera mostrado un mínimo de respeto a su institución. Y es que esto no ha pasado. Digo yo que en un club grande, ningún jugador está por encima del club. Digo yo. ¿No es cierto? Porque esto ya viene de... hasta es un meme, tío. Todas las temporadas es el mismo meme de que esta vez Mbappé sí, es que Mbappé está cedido en el PSG y el Madrid ya lo va a traer. Es que es un meme, tío. Los ha hecho un meme el tipo. Yo puedo entender hasta cierto punto que se alegren porque futbolísticamente hablando, obviamente es un crack, pero tápense un poquito. Ahora lo celebran como si viniera alguien que de verdad hubiera mostrado cariño hacia ustedes. Y ya en unos momentos voy a hablar de la verdadera razón por la que viene al Madrid. Voy a hablar de eso. Y es que he visto a muchos los ronceros de turno, los mismos que en su momento lo despreciaban. Incluso hay videos por ahí, no sé si los encuentro para armar el video, donde los mismos aficionados del Madrid lo insultan al unísono y queman las camisetas del Madrid. O hacen camisetas del Madrid con el nombre de Mbappé y un insulto en la espalda. ¡Por Dios! Y ahora ese tipo viene a ser su héroe. ¡Qué patético! ¿Qué quieren que les diga? Luego vienen a insultar al canal. Luego vienen a mí y otros canales culés a insultar, a decir que somos esto y lo otro. Mírense al espejo. Un poquito de dignidad, tío. Que van a convertir en el futbolista mejor pagado de la liga a un sujeto que se ha reído de ustedes durante años, tío. Un poquito de dignidad. ¡Qué lamentable, tío! Pero bueno, ahora, aparte lo entiendo. ¿Qué les queda? ¡Pobre gente! ¿Qué pueden hacer? Sinceramente, ya el fichaje está hecho. Ahora solo les queda celebrarlo hasta cierto punto. Y yo, bueno, como digo, podría entenderlo hasta eso, pero dejen de provocar, tío. O sea, bueno, si quieren provoquen, pero solo quedan en ridículo. Quedan en ridículo porque están contratando. Van a pagarle una millonada al tipo que se reía cuando en París cantaban y Real Madrid. Y ya saben a qué me refiero. Van a contratar a ese sujeto. Y a ver, hasta cierto punto yo los puedo entender. Porque también yo tengo que ser coherente cuando les digo algo. Y si me río de esto, si considero que es bajo que un club grande contrate a un jugador que se ha reído de la institución, pues yo tengo que decir que el Barça también ha caído en esto. ¿Cuándo? Con Griezmann. En la época de Bartomeu. Claro, en ese tiempo no estaba activo el canal, así que no puedo decir yo lo dije. Pero bueno, yo en ese tiempo sí era en contra, uno de los que estaba en contra del fichaje de Griezmann. ¿Por qué? Porque el tipo había hecho lo del documental La Decisión. Y luego sale Bartomeu y paga 120 millones de euros por él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un mínimo de respeto al club. Y es que no hay ningún jugador, creo yo, al menos es mi percepción, tío. Dime, loco. Dime, loco. Claro, yo soy hincha del Barça, ¿no? Yo soy hincha del club más grande del mundo. El club que compite con el club estado. El club que crea sus estrellas desde la masía. El club que es referencia por su juego y no por sus robos, como otros. Así que dentro de mi filosofía futbolística está que no hay jugador por encima del club. Nunca lo debe haber. Y como digo, por una cuestión de coherencia, en ese sentido yo tengo que decirlo, que no solo el Madrid en este caso, sino el Barça también con lo de Griezmann. Pero ahora esto ya no lo voy a achacar al Barça como institución. El Barça es el escudo, son los colores. En ese caso era la administración de ese entonces, el Bartomeu de turno. Ese sujeto del que ya hemos hablado demasiado en este canal con respecto a su incompetencia y a las desastrosas decisiones que ha tomado a lo largo de su gestión que han llevado al Barça a una situación tan crítica que ahora no podemos ni fichar prácticamente. Ese sujeto manchó con el fichaje de Griezmann el nombre del Barça. Contrató a un sujeto que se estaba burlando, que se había burlado del Barça. Lo contrató. Y en el Madrid está pasando lo mismo que en el Mbappé. ¿Qué quieren que les diga, tío? O sea, ¿se van a molestar conmigo? Claro, porque ayer sacó el video, ¿no? De los infiltrados y vienen a defenderlos. Ya pensé un poquito, tío. O sea, creo que en cualquier persona con un mínimo de conexión neuronal se da cuenta de que si tú, madridista, vienes a defender al Spider-Culé de turno, al Eddie de turno, es que estás dándome la razón, tío. Estás dándome la razón. Estás dando la razón a quienes les decimos infiltrados. El que un madridista los defienda es dar la razón, literalmente, al argumento. No sé, o sea, que es que hasta para insultar, hasta para ser troll hay que ser inteligente, amigos. Y por último, que me estaba olvidando. ¿En verdad creen que Mbappé ha ido al Madrid, está yendo al Madrid porque ha sido su sueño? ¿Saben por qué está yendo Mbappé al Madrid? Mbappé está yendo al Madrid porque él sabe. Del aparato mediático que Florentino Pérez maneja. Ahí están sus declaraciones en la gala del Balón de Oro de hace algunos años, que yo no me olvido. ¿Cómo fue que lo dijo, no? Que en Madrid saben cómo convencer de que su candidato es el mejor. ¿A qué se refería? A estas campañas mediáticas para que sus jugadores sean los galardonados. Cuánto poder tiene Florentino, tío. En eso sí les envidio. Hemos salido muchos jóvenes de la cantera muy fuerte, yo creo, y tenemos un equipazo. Y en Madrid, para mí, que fiche a quien quiera, me da absolutamente igual. Nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre. Calma, culés. Calma. Y lo voy a decir desde el principio y voy a argumentar el porqué. No es para tanto este fichaje. Es un crack, sí, pero el Madrid toda la vida ha tenido crack, así como el Barça. Los grandes clubes siempre tienen cracks. Vamos, un ejemplo. Los Galácticos. Figo, Zidane, Makelele, Ronaldo Nazario, Beckham, Roberto Carlos, Raúl, creo. Un equipo All-Stars. Literalmente un equipo lleno de estrellas. Para los que jueguen FIFA es como fichar de todos los iconos, ¿no? Que yo no juego a FIFA hace tiempo, pero creo que todavía existen los iconos, ¿no? Es como fichar de todos los jugadores más caros en los sobrecitos del Ultimate Team. ¿Y qué pasó? Siete títulos en seis años. ¿Por qué esos jugadores eran paquetes? No, sino porque no necesariamente por comprarte al crack o los cracks de turno vas a asegurar una época de triunfo porque el fútbol es algo un poco más complejo que eso. Si no, el haber juntado a Mbappé, Neymar y Messi hubiera hecho que el PSG arrasara en ese par de temporadas que estuvieron juntos. Y no fue así. ¿Por qué? Porque el fútbol es un poco más complejo que fichar estrellitas. Otro ejemplo más y creo que es el más claro. Temporada 2009-2010. El Madrid gastó, no recuerdo cuánto, entre 250 y 300 millones en Cristiano Ronaldo, Caca, Benzema, Xavi Alonso, ¿Quién más? Albiol, creo. Gastó en una época en la cual ningún fichaje había pasado de 100 millones. Creo que de hecho el récord lo tuvo Cristiano, claro, en ese traspaso con 90 y pico millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que trayendo esas cifras a la actualidad es como el equivalente a gastarte 600-700 millones en un mercado. ¿Y qué pasó con ese Madrid que gastó tanto? Que gastó los 300 millones. Ese Madrid de gasto récord. ¿Qué pasó? Pues a ese Madrid le ganamos la liga. Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Literalmente esa temporada terminó con el Barça con cuatro títulos metiéndole cinco a ese Madrid millonario en el Camp Nou. Ese 5-0 que tú has visto muchas veces en resúmenes y yo me lo veo. Creo que al menos una vez al mes me lo veo el partido completo porque me encanta. Porque me encanta mi club pero bueno que me desvío. Literalmente ese Madrid de los millones de los 300 millones consiguieron el nadaplete y miren que esta temporada los madridistas han venido por ahogar a este canal y creo que a todos los canales culés con respecto al nadaplete. Tío, dime que tú te estás guardando de mí por un nadaplete luego de que me has robado y sobre todo luego de que el Barça se gastó solo 3.5 millones en este mercado. Patético es un nadaplete luego de gastarte 300. Que tápate un poquito. Tápate un poquito. Y claro, esto lo digo ya de frente porque en términos generales yo sé que me ven más culés me escuchan más culés que madridistas pero desde hace un tiempo aparecen los madridistas a soltar todo su complejo en la caja de comentarios y no se enteran que el canal dice de un barcelonista para barcelonistas y que ustedes vengan más allá de que nos reímos de ustedes porque demuestra su complejazo porque por más champions que tengan por más títulos que ganen hasta ustedes saben que son inferiores porque saben que no lo consiguen legalmente porque saben que necesitan un florentino ahí para que controle los medios y desestabilice al Barça a través de ellos porque saben que necesitan un Tebas en las instituciones en este caso como presidente de la liga para que imposibilite al Barça de competir administrativamente en cuanto a los fichajes tú sabes madridista troll de turno que vienes a molestar y a mostrar tu complejazo tú sabes que no estás ganando decentemente y la única manera de expresarlo es venir a tratar de convencernos soltando espuma por la boca de que de alguna manera tiene legitimidad tus triunfos pues no amigo no es así nadie te cree cada vez queda más evidente todo el mundo lo ve claro antes ustedes acostumbrados a las épocas de José Plaza y compañía hacían y deshacían como se les daba la gana por eso les decían el equipo del régimen por eso aún les dicen el equipo del régimen pero qué pasa que ahora existe internet que ahora por más que tengan a todos los medios controlados la información corre y todo el mundo lo ve todo el mundo ve sus robos compañeros todo el mundo lo ve y lo peor es que ustedes saben que lo ven por eso se acomplejan más por eso se sienten inferiores porque no pueden ganar legalmente te tratan igual los árbitros jugando en el atleti que cuando jugabas en el madrid eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe no pero quiero que me la digas tú no ya lo sabes bueno me está respondiendo o sea no ya lo sabes ahora ya me dirijo directamente pero directamente al culé con respecto a este ejemplo que te acabo de comentar de la temporada 2009-2010 ¿por qué crees que ese barça le ganó a ese madrid que gastó 260 millones? ¿por qué crees que ese barça se impuso a un equipo lleno de estrellas tío cristiano o sil si no mal recuerdo benzema creo que estaba higuaín di maría xavi alonso tío que la de estrellas que compraron y los reventamos ya no solo en títulos sino en el partido directo 5 a 0 en el camp no y claro ¿por qué logramos eso? me vas a decir porque nosotros también teníamos cracks teníamos a Messi Xavi Iniesta exacto ¿y de dónde? ¿cómo crees que salieron esos cracks compañero? ¿cómo crees que Messi llegó de la nada? que Xavi Iniesta llegaron de la nada y simplemente como los vimos que son buenos ya ya está estos son en los que vamos a depositar el fútbol y las esperanzas del club durante todos los próximos años claro ahora con su trayectoria es muy fácil decirlo pero ¿sabes qué tuvo que pasar? para que esa plantilla dé ese rendimiento y se lograsen todos esos títulos pues poner esas piezas poner esos cracks dentro de la filosofía que nos ha llevado a lo más grande dentro del ADN Barça dentro de esta estructura educacional deportiva que es la masía por eso desde Madrid siempre hacen debates sobre el ADN Barça porque nos quieren alejar de ello ¿tú crees que es casualidad? ¿tú crees en serio crees que es casualidad que toda la vida insistan en que deben olvidarse de su ADN y copiarse de nuestro gen ganador si de verdad ellos se creyeran que su gen es ganador estarían callados y siguieran ganando y dejarían al Barça que estuviera en lo que dicen ellos que es un error para nosotros el estar insistiendo con nuestro ADN pero ¿por qué crees que tanto insisten? y mira en los comentarios mira en los comentarios de videos anteriores incluso de este canal de los madridistas tarde o temprano al soltar su complejo mencionan el ADN están desesperados tío desesperados porque saben que cuando logramos ejecutarlo bien es que no huelen ni una es que tienen que robar al mil por ciento para continuar siendo relevantes y temblaban temblaron las piernas cuando Xavi ya les metió el 0-4 en el Bernabéu y ¿cuál ha sido la consecuencia? pues la liga robada de esta temporada que sí que sí que todo el mundo ha visto lo de la Almería hijos todo el mundo ha visto lo que pasó lo que le pasó a la Almería en el Bernabéu cada año que pasa su institución está más manchada y a mí no me importa bueno ya lo dije Mbappé un crack y todo lo que quieras pero que le vaya bien o mal al Barça no va a depender de lo que fiche el Madrid va a depender de lo que hagamos nosotros va a depender de cuánto cuidemos a la cantera de cuánto insistamos con nuestro estilo de juego de cuánta paciencia le demos al entrenador para que logre desarrollar el estilo y para que logre hacer que los jugadores funcionen de la mejor manera posible va a depender de eso por eso insisto tanto en cuanto a que el Spider ese de turno es un cáncer porque gente así esa histeria nos quita ese tiempo nos quita ese margen de maniobra ese margen de evolución que el Madrid gana mientras pasa eso pues qué le vas a hacer tío tú el Barça no se ha construido nuestros periodos de éxito no se han construido como los del Madrid eso es lo que tenemos que entender que el Barça llega donde llega porque da pasito 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 evoluciona primero que ahí está su masía poco a poco vamos jalando canteranos poniéndolos en tal o cual posición ponemos un entrenador que poco a poco va desarrollando ese estilo de juego vamos perfilando el equipo me refiero que ya los canteranos que te sirven los subes y en las posiciones que te falta un jugador diferencial pues compras poco a poco claro como un equipo como un mejor dicho como un club honorable así se construye el Barça así hemos construido nuestros periodos de gloria el otro no se construye así como se construye el Madrid un equipo prácticamente en la quiebra a inicio del milenio hasta que pasó lo de la recapitulación de terrenos el estado les ayuda que quieres que le haga que llore porque al Barça no le ayuda el estado eso es lo que nos da más grandeza culés nos da más grandeza competir contra alguien que no juega legalmente y aún así ganarles aún así ser más reconocidos internacionalmente y a ojos del mundo que encima de ellos por nuestro juego por nuestra manera de sacar jugadores desde abajo eso nos da más grandeza su inferioridad y su necesidad de ganar como sea nos da más grandeza y ellos no se dan cuenta y si se dan cuenta porque yo creo que hasta cierto mundo se dan cuenta no puedan hacer otra cosa porque esa ha sido su manera de existir toda la vida a mí no me preocupa Mbappé a mí saben qué es lo que me preocupa me preocupa la ley Mbappé que ahora ya no es suficiente con todo lo que he hecho Tebas de bloquearnos con respecto a que no podemos utilizar nuestro patrimonio para fichar que claro se burlan y dicen todas las barbaridades que dicen de las palancas pero eso solo es un tecnicismo para referirse a que el Barça iba a utilizar su patrimonio iba a vender o hipotecar su patrimonio para generar liquidez para ganar dinero para invertirlo en jugadores su patrimonio que es del Barça de los socios quienes dieron permiso para que la directiva de Laporta gaste ese patrimonio en las llamadas palancas los socios el Barça es de los socios no de Tebas y ahí está el presidente madridista ahí está poniéndole trabas al Barça eso a mí es lo que me jode Mbappé no Mbappé que ellos comprendan los cracks que quieran es que si no venía Mbappé venía Rafael Leao o Carabasgelia ¿por qué? porque los grandes clubes los clubes con gran potencial económico siempre van a tener cracks ¿qué me va a sorprender a mí? siempre van a tener cracks el verdadero pero el verdadero elemento diferencial del Madrid la verdadera figura es Javier Tebas no es Mbappé actualmente es Javier Tebas porque el Barça no va a jugar mejor o peor en función de que el Madrid fiche a tal o cual el Barça puede mejorar o desmejorar ya no solo en cuanto al trabajo de Flick y de los jugadores sino en cuanto a quién podamos fichar por eso por eso está Tebas ahí impidiéndonos usar nuestro patrimonio cosa que han dado permiso a los socios poniendo las normas que se le da la gana al madridista Tebas para que el Barça no pueda fichar porque así juegan ellos ¿que tiene que preocuparte Mbappé? no tiene que preocuparte que competimos con un club estado y por esa razón darle más valor al Barça a lo que consigue el Barça ¿no te parece heroico? a mí sí tío a mí sí me parece un milagro que el Barça esté donde está actualmente en cuanto a títulos históricamente hablando en cuanto a reconocimiento bajo los ojos del mundo en cuanto a que esta última liga el Madrid ha ganado Liga y Champions se supone que es prácticamente una temporada histórica y el Barça ha sido líder en audiencia ¿qué significa eso? que a pesar de todo lo que roban a pesar de todo lo que ganan en teoría bueno lo ganan de que lo ganan lo ganan pero ¿de qué manera? a pesar de todo eso la gente sigue prefiriendo ver al Barça ¿por qué creen que es? ¿por qué creen que es? que Flick construya un buen equipo a partir de la base que deja Xavi demos paciencia apoyemos que el Madrid haga lo que quiera ellos van a seguir compitiendo de esa manera sucia siempre lo van a hacer así y por esa misma razón siempre van a sentirse acomplejados porque por más títulos que ganen nunca se van a poder quitar esa sensación de ser inferiores al Barça bueno hemos salido muchos jóvenes de la cantera muy fuerte yo creo y tenemos un equipazo y en Madrid para mí que fiche a quien quiera me da absolutamente igual nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre y eso ha sido todo por hoy compañeros blauranas sinceramente estuve a punto de no hacer este video porque la verdad creo que lo más urgente es hablar de la rueda de prensa de Laporta así que esperen en las próximas horas o quizás mañana que ya subiré ese video déjenme en la caja de comentarios sus opiniones sobre mi reflexión acerca del fichaje de Mbappé por el Madrid gracias a los que siempre apoyan el canal con su like y su suscripción y un abrazo especial a los miembros del canal recuerden que este es un espacio de un barcelonista hecho para barcelonistas nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!